Estamos partidiendo a la platanera, mire. Pedro Marcelo, mire. El mero, mero chino, porque lo han picado como cinco avispas. Ahí está, mire. Lejándole trabajo de hombre, va. Le va a servir el culturo cuando este hombre se casa. Le va a servir como mantener a su mujer y a su hijo. Gracias a Dios, pues. Yo voy chaspeando. Tengo la boca sembrada. Un gramo más. A la platanera, mire. Mire que belleza va esto. Gracias a Dios, llovió. Como llovió, pues. La estamos deshojando. La estamos chapeando y deshojando. No voy a creer que es esta finca bananera, no. Esta es pura finca de Servium y Marcelo y Iván, que los ayudó también acá. Gracias a Dios, pues. Aquí están, mire. Siempre digo yo gracias a Dios y al cuñado Eto que compró esta tierra, porque ha sido mucha bendición para nuestras vidas. Pues ahí va la otra plantilla, mire. Va la otra plantilla, hay maíz seco, mire. Gracias a Dios, pues ahí vamos, mire. Llega hasta allá donde salga el otro seco.